Rapa TV Online presenta Al despertar Un programa diseñado para educar, informar y entretener Motivación personal Consejos médicos Sugerencias para una buena alimentación Servicio social Manualidades Deportes Y la música para empezar el día positivamente Bienvenidos Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos seguidores de nuestro canal digital Gafa TV Ecuador Sean bienvenidos a compartir una nueva semana de labores con nosotros Un nuevo día, muy buenas inicio de semana aquí junto a ustedes en Al despertar, la revista familiar que le informa, le educa y le entretiene Yo como todas las mañanas saludo a mi compañera María Cristina Muy buenos días Galo Fernando, muy buenos días amigas y amigos de Al despertar Quiero darle un piropo a nuestro compañero Si así eres de café, ¿cómo serás de almuerzo Galito? Bien, si así eres de café ¿Cómo? Bien, nos hemos conversado y estamos uniformados, así que lo mismo va para ti Gracias Galito, así decían siempre las amigas y amigos que nos visitan y que siempre nos mandan los mensajitos Si así son de desayuno o de café, ¿cómo serán de almuerzo Galito? Gracias por esos mensajes que nos mandan día a día Por supuesto, la compañera debe haber recibido mil piropos Claro Galito, nuestro nombre ya está a full Galito Y les agradezco a todos quienes se dan ese tiempito a escribirle y mandar los mejores deseos Bueno, nosotros siempre positivos, siempre alegres Nosotros empezamos la semana porque sí hemos descansado un poquito el fin de semana La anterior semana estuve de viaje, así que me saqué el aire, la verdad Pero bueno, hoy estamos aquí el lunes junto a ustedes Gracias, gracias al creador por permitirnos estar un día más con ustedes Vamos a ver los temas que hemos preparado para este lunes, inicio de semana Decoramos en el segmento en la comunidad y nuestros compañeros estarán visitando en la parruquia de Paca, Ayacu Y dialogaremos con el señor Fabián Córdoba, el ex coordinador de las brigadas médicas gratuitas Y en el segmento médico, continuando con el segmento médico, nosotros tenemos al doctor Fernando Hernández Quien nos va a hablar sobre esto que maneja las mujeres, los trastornos menstruales Y en la entrevista del día nuestro compañero Fernando García tiene un nuevo invitado Y esta mañana estará dialogando con el economista Jonathan Baez, docente e investigador de la Universidad Central del Ecuador Y en Conozcamos de Cerca vamos a conocer, valga la redundancia, de las propiedades de la leche de chiva y la leche de burra Un reportaje con nuestro compañero Patricio Calla Miren los temas que tenemos para este lunes, inicio de semana Empieza la mañana con una gran sonrisa Nos vamos a la pausa Y regresamos en el segmento de la comunidad y el segmento médico Así que no te desconectes, continúa con nosotros Quédese con nosotros Ya regresamos con más de Al Despertar Por Gafa TV Online Desde Quito, Ecuador Para todo el mundo ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redin Motor School Lo hace posible, cursos teóricos, prácticos y certificados Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores Redin Motor School te espera En la calle de los Fresnos y Guayacanes, Norte de Quito Contáctanos al 0984-6609-64 Síguenos en www.redinmotorschool.com Hospital General Emedic Center Con todas las especialidades médicas en un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia a las 24 horas Contamos con guardiaría privada Le esperamos en la Zaraguro N6171 y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos al 2536-680 Hospital General Emedic Center Lo mejor para el cuidado de su salud Fantasías y Mafer Te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales Para cumpleaños, aniversarios y todo compromiso social Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños, peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados Todo al por mayor y menor con precios de mayorista Fantasías Mafer Norte de Quito Llámenos al 09-818-25-633 En Fantasías Mafer Detalles que encantan Fantasías Mafer Al despertar Seguimos aquí nosotros de Al Despertar en el estudio de Gafa TV Ecuador Compartiendo con todos los seguidores que están conectados a Facebook, a Instagram, a Youtube, a nuestra página web Les invitamos a poner un like en nuestra página web Hagan llegar sus comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp Al 099-9933-872 O a nuestro correo electrónico Al despertartv.com O síguenos en todas las redes sociales Como Gafa TV Ecuador Agradecemos la sintonía del sector de la Gabamba Quienes están invitando a que nos vayamos a degustar un rico y aguardo Muchísimas gracias Ya estaremos por ahí Ya estaremos por ahí Bueno, vamos a ver el primer segmento de este día Y nos vamos al segmento en la comunidad Y le vamos a dar paso a nuestros compañeros Quien dialogan con el señor Fabián Córdoba El ex coordinador de las brigadas médicas gratuitas Cuéntanos Fabián, ¿qué es lo que se está desarrollando aquí en la parroquia de Dureno? Bueno, estamos realizando actividades muy importantes para nuestra comunidad acá en la parroquia de Dureno Son atenciones médicas, brigadas médicas En tanto en medicina general y obstetricia Entonces muy contentos de poder acá participar Y contribuir con granito de arena a nuestra comunidad Cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, mi trabajo acá es como coordinador general De todas las actividades que se están realizando Se ha hecho la actividad en la parroquia de Pacayacu Hoy estamos acá en la parroquia de Dureno Y posteriormente vamos a estar en la comunidad Aikofan También para poder compartir la importancia de la medicina ancestral Y la importancia también de la medicina occidental Entonces muy contentos acá de poder contribuir Cuéntanos, ¿de dónde nace esta idea de hacer estas brigadas médicas? Bueno, esta idea nace de un grupo de amigos profesionales Tanto en el área médica, psicológica, en la parte jurídica Entonces de poder contribuir con nuestras comunidades El doctor Juan Arizo Bonmac Es un médico que ha trabajado acá en la parroquia Pacayacu Entonces viendo necesidades muy importantes Como es en el tema de la salud Entonces estas actividades van a base de este derecho Y recordemos que el derecho de la salud Nos lleva a poder vivir de una manera adecuada Sana y que garantiza también el derecho fundamental que es la vida Cuéntanos, ¿cómo se financia esto? Porque todo cuesta dinero, ¿no? Correcto, bueno, toda esta actividad se realiza a través de la empresa privada Tenemos grandes colaboradores también Que han contribuido con Granito de Arena en el personal Tenemos al colegio de la unidad educativa Pacayacu Que han contribuido con su personal de estudiantes Para poder acompañarnos Está el Hotel Sumac que pertenece a la parroquia Pacayacu También tenemos acá la liga parroquial Dureno Y obviamente pues muchas empresas privadas que han hecho posible esta actividad Muy importante, dicen que la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Muy importante, sí, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Que en la comunidad también aportar con ese granito de arena a todos Que es una brigada de todos y para todos la comunidad Y muy importante también llamar a la responsabilidad Porque esta actividad, por ejemplo, si yo hago esto hoy por ti ¿Qué haces tú por ti mismo y qué haces tú por los demás? Entonces, no en la parte económica, sino en la parte afectiva Tener una buena convivencia con los vecinos, con la familia El esposo, la esposa Entonces, a tener estas buenas prácticas de convivencia Eso es nuestro objetivo también acá con estas actividades ¿Desde hace qué tiempo se viene trabajando en este sector con salud? Bueno, el tema de salud ahora es nuestra primera actividad Nuestra primera actividad en las dos parroquias Pero en otras áreas hemos estado trabajando en el tema psicológico Porque no solamente es estoy enfermo del cuerpo Sino que también, digamos, me duele el brazo, el pie, la cabeza Sino también es la parte emocional que hemos estado trabajando Conjuntamente con Michelle Mosquera también Que es una colaboradora de acá de la parroquia Y que pues viene de la ciudad de Quito ¿Cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía de este sector? Muy positiva Le cuento que ayer estuvimos en la parroquia Pacayaco Hubo una gran acogida de personas Y pues estuvimos hasta las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche trabajando Pues obviamente también acá en la parroquia Dureno Estamos pues, como podrán observar Trabajando con muchas personas que han sendado cita ¿Se va a quedar gente sin atención? No, vamos a atender a todos Obviamente tenemos un cronograma de horarios Hasta las 12 del día vamos a estar acá en la parroquia Dureno En el centro poblado Y después del mediodía vamos a estar en la comunidad Icofan Entonces todas las personas bienvenidas Y pues invitarles a que se sumen a esta actividad ¿Qué tiene que hacer un paciente? ¿Tiene que hacer algo especial o nada más acudir? Nada más acudir Viene con lo que necesita Sea obstetricia o sea medicina general Le van a recibir, le van a atender Y también la medicina totalmente gratuita Entonces eso es lo que se ha contribuido La atención de calidad Medicina de calidad Y pues el servicio como debe de ser Así es, justo a eso iba Estamos viendo que dan medicina Y eso es muy importante Porque la gente no solo hay que decirle Tienes esta enfermedad y allá arréglate Sino darle, darle la cura Eso es muy importante Claro, la medicina totalmente gratuita De calidad Para aquellas personas que pues tengan sus dolencias Tengan sus afectaciones en la parte de salud Y pues que se vayan contentas Bueno, un mensaje para los profesionales de nuestro país ¿Cómo cojan ejemplo esta actividad de ustedes Y lo realicen? Porque en salud hay mucho que hacer en nuestro país Bueno, la profesión de nosotros Nos llama mucho al trabajo social Como la parte jurídica, la parte médica Tenemos un gran compromiso con la sociedad Además de solucionar problemas También de prevenir problemas Entonces el prevenir enfermedades A través de la atención médica Tener un seguimiento Nos ayuda pues a sumarnos Y a que los derechos Como personas Tener una dignidad Pues como se merece Sea óptima Sea factible Pues invitarles a cada uno de los profesionales Que se sumen, ¿no? Con un granito de arena En su lugar donde estén Con sus vecinos Sus vecinas que necesiten Pues contribuir con esa solidaridad Que nos caracteriza como seres humanos Para terminar Cuéntanos tú Que vives en este sector ¿De qué vive la gente? La parroquia Dureno La parroquia de Pacayaco A nivel de la provincia de Sucumbíos Y el Cantón Laguagrio La gente tiene un cierto porcentaje Vive del trabajo De la explotación petrolera Entonces Empresas petroleras Y la mayoría Y la otra El otro porcentaje También tiene que ver En el tema de comercio Entonces el tema de comercio Cultivo de la yuca Del verde De la balsa De la De la palma africana Entonces son actividades Que promueven el desarrollo De nuestras parroquias Y de nuestro cantón De nuestra provincia ¿Qué más se podría ayudar? ¿En qué otros temas Se podría ayudar a estos sectores? En el tema turístico Muy importante Para poder Este Dar a conocer Nuestros productos Nuestra gastronomía Nuestras localidades A nivel de la provincia A nivel del país Muy importante Tenemos la comunidad De Cofán Tradiciones culturales Que pertenecen A la parroquia Dureno Tenemos también La mitad del mundo En la parroquia Pacayacu Vamos también a conocer Y emprendimientos Como es el chocolate Que también vamos A posteriormente a conocer Cuéntanos ¿Qué puede degustar Un turista Tanto nacional Como extranjero Viniendo a este sector? Viniendo a este sector Pueden disfrutar Del buen maito Del buen mayón Pueden disfrutar De la buena chicha Conociéndolas A nuestras comunidades indígenas Y pues de la buena Calidad humana Que tenemos acá Como habitantes Del Cantón Laguario De la parroquia Dureno Pacayacu Bueno Haz una invitación A los turistas Que nos están viendo Para que vengan Les invito a cada uno De ustedes Que visiten La provincia de Sucumbillos El Cantón Laguario Parroquia Dureno Pacayacu Para que puedan Deleitarse De la buena gastronomía Del buen turismo Y pues a disfrutar Con todas sus familias Al despertar Gracias a nuestros compañeros Por traernos esta importante noticia Y hacernos conocer Sobre estas brigadas Gratitas Que realizan Los jóvenes médicos Es digno de aplaudir Estas brigadas médicas Miren Los favorecidos fueron Los habitantes De las parroquias De Tacayacu Y de Dureno Allá En el Cantón Lago Agrio De la provincia De Sucumbillos Estuvimos bien 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 metidos En medio De la selva Amazónica Ecuatoriana Pero ahí está Al despertar Para cubrir Estas noticias positivas Estas noticias Que ayudan A la comunidad Es bueno Galito Ver que todavía Hay gente buena Bueno somos más Galito Y así tenemos Que seguir ayudando A las personas Que más lo necesiten Por supuesto También estuvimos En la comunidad Cofan de Tureno También tenemos Más reportajes Más adelante Para aquí Transmitirlos Con todos los seguidores Compartir con todos Los seguidores De Gafa TV Ecuador Bueno dejamos de lado El cemento De la comunidad Y nosotros queremos Invitarles a la gente Que está conectada A las redes sociales De Gafa TV Ecuador Y han soñado Con ser pilotos De Racing Tenemos una sugerencia Tienen que visitar La mejor escuela ¿A dónde tienen que ir Varex Tienen que ir A Redding Modra School Redding Modra School Lo hace posible Con cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende de los mejores En Redding Modra School Te espera En la calle De Los Presnos Y Guayacanes Norte de Quito Para mayor información Comunícate al 098-46-60-964 Redding Modra School La mejor escuela De Racing Ahí está Con los levantes De la velocidad Redding Modra School Bueno ahora Si nos vamos Continuando Con medicina Nos vamos a dar paso Al segmento médico Y esta mañana Tenemos al doctor Fernando Hernández Quien va a hablar Sobre los trastornos menstruales Amigos televidentes Muy buenos días Enriqueciendo Y fortaleciendo La salud continua Que el programa Nos proporciona Para dirigirnos ante ustedes Reciban Mi cordial saludo Y estamos aquí Para hablar Sobre los trastornos menstruales Específicamente Los trastornos menstruales Vienen en edades Que pueden ir entre La edad desde la adolescencia Y o mujercitas Que rebasan los 45 años Enfoquémonos En las edades Tempranas O en edad En donde se establece La pubertad La adolescencia Hasta que alcanzan La edad madura Que es sobre los 18 años En esta fase O en este proceso El ovario Tiene que establecer Una maduración De un eje Que controla Desde el cerebro El eje hipotálamo Hipófisis Gonadal Que es a nivel De los ovarios Este encuentro O este proceso Se establece Que en la primera fase Del ciclo ovárico Intervienen dos hormonas O una hormona El estrógeno Que eso se llama Fase proliferativa Y junto a este Viene la maduración Del folículo Con la hormona Folículo estimulante Y en la segunda mitad La progesterona Con otra hormona Que es la hormona Luteinizante El juego De este ciclo Estrógeno Progesterona FCHLH Determina un proceso De ovulación Y posteriormente Cuando se establece La ovulación Viene el proceso De la menstruación Si yo conjugo Todo esto En un camino Bien establecido Es decir En una madurez Del eje Hipotálamo Hipófisis Gonadal Se establece Se establece Una menstruación Que va De 28 días Más menos 3 días Con flujos Que duran 5 días Aproximadamente Las mujeres Jovencitas Todavía no Alcanzan En el eje Del hipotálamo Hipófisis Gonadal Su proceso De madurez Y en esta Inmadurez Pueden haber Picos De una hormona O de otra hormona Que desacomodan El ciclo ovárico O que desacomodan El proceso Hormonal Fisiológico Normal Por ende Este puedo Este camino Puede Desencadenar Una alteración En el proceso Menstrual O De alargamiento En las menstruaciones O muchas O menstruaciones Abundantes O en su defecto De fallas En el proceso Menstrual Ahora ¿Qué debo hacer? Si es que la falla En este proceso Hormonal Me genera Mucha hemorragia Ahí es muy importante Que el médico Ginecólogo Establezca Un control Del mismo Con ecografías Para ver la función Del ovario Es decir Si hay muchos Felículos Descartar Que hayan quistes De ovario Y o La integridad En el sistema Anatómico Del útero Si descartamos Todo este proceso Estamos estableciendo Que ellas necesitan De su etapa Permanente Y posterior A la adolescencia Hasta que alcancen Los 18 años Para que este eje Hipotálamo Hipófisis Gonadal Se regule Si las menstruaciones Son abundantes O generan Un efecto De Metrorragia Y ahí está Muy importante La intervención Del médico Ginecólogo Que hacer En estos casos Primero Establecer Un control Ginecológico Ver que no hayan Fallas hormonales Establecidas Ver que los senos No produzcan Cantidades de leche Que sin estar Embarazadas O sin estar Lactando Pueden Determinar Presencia De secreciones Ver la estructura Del útero Y posteriormente A esto Catalogar Que esto Se trata De una Hemorragia Uterina Disfuncional De efecto Directo El componente Hormonal Y se puede Corregir Como habíamos Hablado Inicialmente Que hay dos Fases En el ciclo Várico La primera Fase Proliferativa La segunda Fase Secretora Hay que tratar De regular Este eje O este sistema Para controlar El sobreestímulo De la primera Hormona Y proponer El uso De progesterona Para disminuir La cuantía O la cantidad De menstruaciones Y con esto Tentativamente En dos o tres meses Se puede Corregir No puedo Establecer De una manera Certera La tentativa De decir O de verificar Si es que puede Tener o no Puede tener Un aborto Si puede tener O no tener Un embarazo Cuando hay falla Hormonal Esto directamente Cuenta En el sentido De que cada ser Humano Es partícipe De su compromiso Sexual O de su integridad Sexual Como para poder Decir si me falla O no me falla La menstruación O porque inicié La vida sexual O porque no Inicié la vida sexual Entonces el componente Directo O la conclusión Radica en tratar De establecer Una mejor continuidad O un mejor arreglo En el eje Hipotálamo Hipófisis Conadal U hormonal Que es donde Deberíamos corregir En las mujercitas En edades muy tempranas O en edades De adolescencia Y de pubertad Muchas gracias Buenos días Esperamos las inquietudes A través de este Prestigioso canal Gracias Al despertar Muchísimas gracias Al doctor Fernando Hernández Por estos consejos Para las mamitas Que hayan tomado nota De estos consejos De cómo tratar Los trastornos Nuestrales Especialmente Con las chicas Con las adolescentes Que recién Están entrando En este En esta etapa De la vida Buenos consejos Muy buenos consejos Y prácticos Galito Porque a veces Las mamitas Somos primerizas Y no sabemos Cómo reaccionar Ante esta situación Y ahí están Los consejos Del doctor Fernando Hernández Para que usted No se sienta sola No se sienta desprotegida Ahí está Su revista familiar Al despertar Continuando Con el agradecimiento A la gente Que está conectado Viendo al despertar Queremos agradecer La sintonía Del sector de Cotocoyo Y del norte de Quito Están conectados Viendo al despertar Nos vamos a la pausa Y regresaremos Con la entrevista Del día Así que no te desconectes Continúa con nosotros Quédese con nosotros Ya regresamos Con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito Ecuador Para todo El mundo ¿Te imaginas ser un piloto De un auto 100% racing? Redin Motor School Lo hace posible Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende con los mejores Redin Motor School Te espera En la calle De los Fresnos Y guayacanes Norte de Quito Contáctanos al 0984-6609-64 Síguenos en www.redinmotorschool.com Hospital General M.Dix Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía general Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina crítica Cuidados intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía plástica Medicina interna Otorrinolaringología Laboratorio clínico Ecografía Rayos X Emergencia A las 24 horas Contamos con Guardiaría privada Le esperamos En la Saraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos Al 2536 680 Hospital General M.Dix Center Lo mejor Para el cuidado De su salud Fantasía Te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales Para cumpleaños, aniversarios y todo compromiso social Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños, peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados Todo al por mayor y menor con precios de mayorista Fantasías Máfer Norte de Quito Llámenos al 0981-825-633 En Fantasías Máfer Detalles que encantan Fantasías Máfer Al despertar Ya estamos de vuelta aquí en su revista familiar Al despertar Al despertar le informa, le educa y le entretiene Y le maten a usted, a quien siga siempre talante Que se levante con energía positiva Siempre agradecidos porque cada mañana es una nueva oportunidad de seguir adelante Gracias a todos los seguidores por seguir, seguir, valga la redundancia Seguir Gafa TV Ecuador Y por regalarnos un like Por favor, ayude a compartir el programa Para que cada vez nuestra comunidad digital vaya creciendo Y podamos llegar a más lugares, a más personas Con segmentos positivos que se caracteriza al despertar Bueno, nosotros queremos seguir agradeciendo la sintonía de los diferentes lugares de nuestro país Claro que sí, queremos mandar un saludo para Emilio Cruz En el Centro Histórico de Quito Y para Enid Lucero Y el doctor Eduardo Carrera Gracias, gracias por visitar Gafa TV Ecuador Un fuerte abrazo al doctor Eduardo Carrera Un viejo, viejo amigo No porque seamos viejos Pero que tenemos una amistad de muchos años Gracias por seguir nuestra plataforma digital Bueno, ahora sí, nos vamos al segmento de la entrevista del día Y le vamos a dar paso a nuestro compañero Fernando García Que esta mañana va a dialogar con el economista Jonathan Baez Él es docente e investigador de la Universidad Central del Ecuador ¡Alevanto, Fernando! Hola, buenos días Bienvenidos a la entrevista del día aquí en Gafa TV Ecuador en Al Despertar Hoy día vamos a hablar de economía en nuestro programa Y para lo cual he invitado y doy el saludo cordial al economista Jonathan Baez Él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central Y también investigador del Instituto de Ciencias Económicas O Investigaciones Económicas de la Central Jonathan, gracias por venir, gracias por estar aquí Para comenzar, he visto en TikTok y en otras plataformas Que la Universidad Central está en tremenda campaña para renovar sus autoridades ¿Por qué no nos introduces un poquito luego para ir al tema que nos convoque esta reunión? ¿Cómo está eso de las elecciones? ¿Cuántos candidatos hay? ¿Y qué expectativa hay? ¿Y cómo está la Universidad Central? Como que ha perdido voz, hasta voto, en el momento político del Ecuador Bueno, pues muy buenos días, tardes y noches a las personas que nos ven Siempre es un honor venir acá y también decir que en el centro Así que es un gusto venir por acá por las instalaciones Siempre es muy lindo recordar este camino para ya venir a la entrevista Siempre pues un honor estar desde la Universidad En este momento está viviendo el tema de elecciones Me parece que se está viviendo una época en el que tenemos aproximadamente 10 candidatos Que han manifestado su intención Pero en este momento están en la etapa de calificación Me parece que esto es súper relevante Yo un poco disentiría con el tema de que la universidad ha perdido su voz Porque en el año 2018 nosotros somos convocados a participar en el Instituto de Investigaciones Económicas Para darle esa voz, que sí de alguna manera estaba velada por varias situaciones Y en ese sentido pues nuevamente empezamos a participar de los debates, de estos espacios Y en este punto tengo que decir que la participación de la universidad Básicamente ya es nuevamente en su sitial, recuperar esa voz que tenía De esa manera no solo tenemos presencia en medios Sino también la semana anterior estuvimos debatiendo el tema de la ley que implementó el gobierno de Daniel Novoa Que básicamente trata sobre recortar impuestos a las personas más ricas Y estuvimos en la asamblea Debatiendo con los asambleístas, con sus equipos, poniendo nuestras posiciones Y sobre todo por delante de todo eso, el tema de la investigación Entonces ahí está la voz presente De lo que esperamos de las candidaturas me parece a mí que es muy importante Y de lo que más se puede observar Es que hay esta capacidad de disputar lo que es la universidad pública y sus recursos Nosotros funcionamos con el tema de impuestos El fondo que nosotros recibimos para las universidades públicas Se llama Fopedopo, se alimenta de dos fuentes Impuesto a la renta y del IVA Lo que nosotros esperamos de las candidaturas pues es que tengan este espacio En el que estén disputando que la universidad reciba los recursos que tiene que recibir el Estado Pero que también que tenga capacidad de autogestión Entonces me parece que hay esas figuras Que de alguna manera tienen la capacidad de generar estos recursos Es muy importante para la universidad Sin dejar de lado disputar los recursos que tiene que dar el Estado para que funcione Y recordar a todas las personas que nos escuchan Que al alimentarse las universidades públicas de impuestos Cada vez que no hay un cupo Cada vez que ustedes no encuentran espacio en los hospitales Cada vez que sus guaguas tienen que compartir un texto escolar Es porque el Estado no está recaudando los tributos Y esta ley de Novoa básicamente está generando eso Así que es muy peligroso para la economía como tal Entonces esperamos que los candidatos, las candidatas Tengan esta oportunidad de darnos esta disputa que tiene que hacer la Central Por los recursos públicos, por sus estudiantes Por toda esa gama de chicos que quieren entrar a la universidad Y que en el caso de la Central Pues básicamente nosotros La demanda que tenemos es de tres personas por cada cupo Entonces esperamos que el Estado solvente esa situación Y eso se hace con plata nomás Por lo tanto, con impuestos Muy bien Para terminar este temita cortito de la universidad ¿Cuándo son las elecciones? Y yo no sé ¿Cómo dejó el señor Lazo a la universidad? ¿Dejó con deudas? Aparte del recorte que fue muy evidente A la universidad central y a la universidad pública en general Así muy cortito, Jonathan Para ya pasar al tema que nos convocó esta cita Bueno, no solo Lazo, sino también Moreno Recordemos que el ministro Richard Martínez En un momento hizo un recorte presupuestario Para pagar deuda externa Es decir, para enriquecer a los tenedores de deuda afuera Hacerles más ricos, más millonarios y millonarias Después le premiaron yéndose al Banco Interamericano de Desarrollo Y pues hubo un recorte ahí importante primero Después el gobierno pues continuó lo que dejó la senda de Moreno y Lazo Y de alguna manera pues metieron universidades que tenían un régimen especial Dentro de este régimen de FOPEDO Eso de alguna manera hizo que pues la torta se acortara para todos Entonces ahora tenemos más universidades Y el problema no es que haya más universidades El problema es que les recortaron todo su presupuesto Les anexaron al nuestro Y básicamente ahora nos toca una tajadita menor a todos en la universidad En las universidades públicas Entonces la situación es compleja Hay muchos déficit también por lo que está ocurriendo en el sector público Por los recortes presupuestarios Así que la situación es sumamente compleja Sin embargo yo tengo que decir que las autoridades de alguna manera Han tratado de solventar eso Tratando de fomentar Nosotros por ejemplo queremos hacer un recuento De lo que son estos casi 10 años de gestión Donde se hicieron muchas cosas Hay muchas virtudes Por ejemplo la inversión que se hizo en PHD desde los docentes Para que vengan a resarcir todo eso Con proyectos de enseñando a los chicos Con más educación Pero también hay muchas deudas Entonces eso yo tengo que destacar de la gestión Que quiere mencionar lo que se hizo Pero también quiere mencionar lo que un poco Quedamos en deuda Pero que esperamos que en una próxima gestión Se pueda cumplir y hacer muchísimo más El país va a estar pendiente de lo que pase La Universidad Central en su futuro E insisto para que recupere esa voz cantante Esa voz propositiva Esa voz crítica Que ha tenido históricamente la universidad Donde no sean solamente profesionales con un cartón Sino con un nivel alto de conciencia Y de compromiso social con el país Jonathan Ahora si pasemos a lo que nos toca Para comenzar ¿Cómo ves hasta aquí? Prácticamente tres semanas del gobierno del señor Novoa Así muy sucintamente ¿Cómo lo contextualizas al gobierno del señor Novoa Luego para hablar de esto De la ley económica urgente Que se está debatiendo ya en la Asamblea Nacional? Justo la ley me parece que es la que designa Qué es lo que va a hacer este gobierno Y esta ley está hecha a la medida de Daniel Novoa Del presidente Novoa Es decir En un momento donde el ministro de Economía Dijo que la situación es muy compleja De repente su posición primera Lo más importante Lo jerárquicamente Lo urgente Parecería que es desigualdad Pobreza El tema de empleo Pero al parecer no Porque esta ley lo que hace Es recortar impuestos Sobre todo a la riqueza Y en un apartado Dice que va a haber una remisión tributaria Remisión tributaria Que beneficia directamente Al presidente Novoa El grupo Novoa Debe entre deudas en firma Y deudas impugnadas 143 millones de dólares Si la ley llega a pasar La remisión tributaria Le beneficiaría directamente Al grupo Novoa Con la remisión Del 65% De su deuda Es decir 97 millones Entonces Lo urgente al parecer Para el presidente Novoa No es pues resolver Los problemas De la ciudadanía De pie Si no No pagar impuestos Básicamente es como Bueno Voy a tener un año y medio De gobierno Será que Cuido a la ciudadanía Que cuido al pueblo Catrano O será que aprovecho esto Para quitarme Estas deudas tributarias De encima Entonces me parece que Lastimosamente Esa es la línea Y las personas deben saber Que esto se debe En conflicto de interés Hay un tema Que ha incorporado La comisión respectiva La decisión De desarrollo económico Es esto De postergar El pago El pago De el ministerio De economía Y finanzas Al banco central ¿Sí? De esos papeles Que en principio Estaba como 9 mil millones De dólares Ahora dice Que está en 6 mil millones Porque se ha pagado Como 2 mil 700 ¿Qué involucra eso De que En 30 años Pueda El banco central Recuperar Esos fondos Que fueron Emitidos O retirados Por el gobierno De Correa Bueno Ahí habría que decir Primero Una situación importante Esta básicamente Era una transacción Que se hacía Entre banco central Y sector público ¿Cierto? De alguna manera Esto permitía De alguna manera Inyectar liquidez Desde el banco central Al estado Lo cual es Totalmente viable Y bueno En tanto política monetaria Dentro de una economía Dolarizada Como es el Ecuador Sin embargo La ley de fomento productivo Aprobada en 2018 Con Moreno Quitó 3 ingresos Fundamentales del estado Impuestos Porque hizo otra Remisión tributaria El tema petrolero Porque quitó La ley de hidrocarburos Su posibilidad De que recibamos Excedente del precio Del petróleo Y para finalizar Quitó el tema este Del banco central ¿No? De que pueda De alguna forma Financiar al sector público Porque después De esos dineros A través de impuestos Y otras vías Y recuperación También de cartera Pues se devuelve Una transacción interna Más o menos La situación problemática Ocurre con esta terminación En 2018 Y que fue refrendada Con la mal llamada Ley de defensa De la dolarización Ese de alguna manera Evitó esta situación Esto que están implementando A mí me parece Positivo Pero un arma De doble filo Porque puede ser Que muy bien Sustente al gobierno Y pueda ser Situaciones que necesitamos Con urgencia Como mejorar El gasto social Educación Salud Universidad Etcétera Etcétera Todo el tema De gasto social Y todo el tema Que el estado Puede fomentar Pero también puede ser Un arma de doble filo Porque estos recursos Quizás se destinen A pagar de externa Engrosando los bolsillos De las personas Que más recursos tienen Y no atendiendo Las necesidades Es decir Tendríamos un estado Que paga su deuda A los acreedores externos Pero que incrementa Su deuda social Con toda la gente Entonces me parece Un arma de doble filo Que más importante Me parece a mí Es tomar en cuenta Qué se va a hacer Con estos recursos Pero la medida Me parece interesante Bueno Está un poco Controversial Esa medida Al menos De algunos analistas De algunos ex ministros De economía y finanzas Hay otro tema Que es el asunto De las zonas francas En cuanto contribuyen A generar empleo A impulsar La producción nacional Esta de las zonas francas Que ingresan Productos importados Y un poco Le hacen una competencia Desleal diría A la producción nacional En cuanto beneficia Y en cuanto perjudica A una economía Como la nuestra Totalmente Es una afectación Porque básicamente Aquí la zona franca No hace que la gente Pague impuestos Y también el régimen Laboral que plantea De alguna manera Se acogería A lo que es El trabajo humanitario Recuerden ustedes Que se hizo La mal llamada Ley humanitaria Todas las leyes Tienen nombres Muy diferentes A lo que contienen Entonces Este contrato emergente Es el que sigue operando En el país Que es muy beneficioso Para el sector empleador Pero un poco desastroso Para el sector trabajador En ese sentido Me parece a mí Que las zonas francas Son una total Aberración Para las personas Para el pueblo Para el sector trabajador Pero son totalmente Beneficas Para el sector Empleador Para el sector Gran empresarial Que es el que podría Como que situarse En esas zonas En ese sentido Me parece a mí Que lo fundamental No es tener zonas francas Y no es tener esta ley Que en suma Es una suerte De recortes A las personas Que más ingresos tienen Es un recorte De impuestos A la riqueza Trump implementó Eso en Estados Unidos Y revistas económicas Que no son necesariamente De tendencia Que ustedes pueden llamar Izquierda O progresista Como quieran llamar Le critican mucho Porque no generó empleo No generó crecimiento económico Y los estudios Lo avalan Un análisis De David Huck Por ejemplo Muestra que recorte De impuestos A la riqueza Lo único que genera Es desigualdad Ingresos a la delita económica Y no tiene Ninguna afectación En el ámbito Del crecimiento económico Ni tampoco Ningún efecto En el ámbito del empleo Así que esto es Simplemente la ley Para aumentar Ingresos A las personas Que más tienen Y no tanto A la ciudadanía ecuatoriana Como punto final Hay grupos económicos Que sí cumplen ¿Por qué se le castiga A esos grupos económicos Que sí cumplen Y se beneficia A los que no están Pagando impuestos? Entonces me parece Que ahí hay que tomar en cuenta La solución Si es que quieren hacer Una remisión tributaria Que beneficie A microempresarios Microempresarias Que beneficie De alguna manera E incentive A los que sí pagan impuestos De alguna forma Y que se focalice En ese sentido Esta situación Y a microempresas Empresas Que no tengan relación Con grupos económicos En especial con aquellos Que no pagan Deuda tributaria Igual controversial Yo digo Hay dos temas más Para terminar Jonathan Esta ley De emergencia Que debe estar Aprobada por la asamblea Hasta el 26 de este mes Porque si se aprueba Entra el registro oficial Tiene que operar A partir del 1 de enero ¿Verdad? Pero habla de empleo Porque es Deficiencia económica Y creación de empleo Va a crear empleo Con estas remisiones Con estas zonas francas Y con estas Lo que llaman Incentivos Que en otras Otras palabras reales Sería Subsidio Subsidio ¿Crea empleo? ¿En verdad se va a quedar Crear empleo? ¿Cuál es la expectativa Así rápidamente Jonathan? Todas las investigaciones Y datos muestran que no Ni genera crecimiento Ni genera empleo Pongamos el ejemplo Están haciendo que Se dé un impuesto menos Por el tema De contratar a alguien ¿Cierto? Es muy probable Que se contrate Bajo un régimen No tan adecuado Como es el tema De contrato emergente Y este recurso menos Toda la suma de impuestos Haga que salgan Personas del estado Que despidan Que le recorten Así que básicamente No va a generar empleo Para nada Entonces Es muy probable Que en realidad Esto no se formara Fomente con el tema Del empleo Y no se produzca Esta situación Lo que tenemos que hacer Es cobrar impuestos A la riqueza Y hay un punto importante En Italia La presidenta Tiene una tendencia De derecha De ultraderecha Pero algo que Uno tiene que reconocer Las cosas Ahí ella implementó Un impuesto A las ganancias extras A las sobreganancias Que tuvieron los bancos Con su tendencia De extrema derecha Y todo ¿Por qué? Porque necesita Italia De alguna manera Generar este proceso Y el estado Necesita fortalecerse Por más Allá Nuestro querido Historiador Juan Paz y Miño Se encuentra allá Y ella decía Aquí la extrema derecha Es mucho más recatada Que nuestras derechas Latinoamericanas Si se implementó Es allá Con su tendencia Y todo ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí promueven eso? Solo para mencionar esto Entre 2019 y 2020 El patrimonio El patrimonio De los grupos económicos Creció en mil millones Pasando de 46 A 47 mil millones de dólares ¿No es momento Que ellos arrimen el hombro? Hay que tomar en cuenta Y vamos terminando Que incluso en los Estados Unidos Y en otros países Desarrollados Los ricos Dicen Por favor Cobren los más impuestos ¿Verdad? Eso dicen Y no estamos inventando Termino con esto En pocas palabras Es preocupante Lo que se dice Ya se sabía Y ahora Lo que dice El embajador De los Estados Unidos El narcotráfico Y la mafia Está inquistado En el sistema bancario Y en otras instancias ¿Qué pasa Si esos tres mil y pico De millones de dólares Que dice que es de lavado Sale de la economía Ecuatoriana? Situación compleja ¿No? Porque tenemos Toda una economía sumergida Que de alguna manera Se va moviendo Pero hablemos también De todo lo que tiene que ver Con este dinero corrupto De ilusión tributaria De evasión tributaria Que se mueve Y que de alguna manera También plantea Una competencia desleal Porque una empresa Que paga impuestos Tiene que competir Con otra Que tiene toda una Estructura sofisticada De ilusión de impuestos De tributos Con paraísos fiscales Por ejemplo El grupo Novoa Es uno de ellos Que tiene paraísos fiscales En las Bahamas ¿No? Es importante saber Entonces Ahí me parece Que es fundamental También esta otra parte De la corrupción Que tiene que ver Con todo el no pago impositivo Y con el tema De impuestos A las personas más ricas En Ecuador Pagan demasiado Pocos impuestos Las personas ricas En promedio Pagan 3% Es decir De cada dólar Que tienen Pagan 3 centavos El promedio De América Latina Es de 4 centavos El promedio De la Unión Europea Es 21 centavos De los países nórdicos 35 centavos Quieren países De primer mundo Porque vienen Empresas transnacionales ¿No será que tenemos Que tener un país De primer mundo Porque tenemos Sistemas impositivos De primer mundo? Es decir Que los ricos Paguen lo que les corresponde Pero si ni siquiera Pagan lo que podemos medir Por eso quieren Una remisión tributaria Peor lo otro Entonces me parece Que todo ese tema De lavado De corrupción Todo eso tributaria Debe ser muchísimo mayor Que esos 3 mil millones Que se menciona De narcotráfico Donde el sistema financiero Los bancos De alguna manera También están Acuando Muy bien Gracias a Jonathan Baez Docente E investigador De la Facultad De Ciencias Económicas De la Universidad Central De Ecuador Nos ha dado aquí Algunos datos Algunos porvenores Y recién Estamos viendo Que podrá ser El señor Novoa Tres semanas De gobierno Y todavía No aterriza No No forma su cuadro De colaboradores Por ejemplo 100% Vamos a ver Esto recién comienza Y el debate Recién también Se reactiva Señoras y señores Gracias a Jonathan Gracias a ustedes Volveremos Con otros temas importantes Hasta la próxima Al despertar Muchísimas gracias A Fernando García Por tenernos informados De la situación económica De nuestro país Miren Bien complicada Y también Al economista Jonathan Baez Un joven Un joven Docente E investigador De la Universidad Central Del Ecuador Hay que estar Enterados De lo que pasa En nuestro país Y no se diga En la parte Económica María Cristina Claro que sí Galito Nosotros tenemos Que estar informados De todo lo que pase En nuestro Ecuador La función De al despertar Es informar Educar Y entretener Por supuesto Por supuesto Nosotros informamos Usted analice Las entrevistas Y saque Sus conclusiones Bueno dejamos De lado Nosotros La entrevista Del día Y queremos Initarles A todos los Seguidores De Gafa TV Ecuador Que quieren Empezar La mañana Con un cambio De look Perfecto Tienen que ir ¿A dónde María Cristina? Tiene que ir Su belleza Visítelo En el norte De Quito En el sector Del Inca En la calle De los Guados Y Capulis Agende su cita Al 088-2233-979 Además cuentan Con el parqueadero Privado Nos vemos A la pausa María Cristina Claro que sí Y regresaremos En Conozcamos De Cerca Quédese con nosotros Ya regresamos Con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito Ecuador Para todo El mundo ¿Te imaginas Ser un piloto De un auto 100% Racing? Redin Motor School Lo hace posible Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres Ser el mejor Aprende con los mejores Redin Motor School Te espera En la calle De los Fresnos Y Guayacanes Norte de Quito Contáctanos Al 0984-66 09-64 Síguenos En www.redinmotorschool.com Hospital General M.Dix Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia Las 24 horas Contamos con Guardiaría Privada Le esperamos En la Zaraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos Al 2536 680 Hospital General M.Dix Center Lo mejor Para el cuidado De su salud Fantasías Te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales Para cumpleaños, aniversarios y todo compromiso social Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños, peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados Todo al por mayor y menor con precios de mayorista Fantasías Máfer Norte de Quito Llámenos al 0981-825-633 En Fantasías Máfer Detalles que encantan Fantasías Máfer Al despertar Ya estamos de vuelta aquí en su revista familiar Al despertar Al despertar Le informa Le educa Y le entretiene Y le motiva a usted A que siga siempre Talante Y tengo una cosita Dale Un concurso Para todos nuestros seguidores Quien le dice El piropo Que yo le dije A nuestro compañero Usted tiene Un corte O un cambio de look En Crisma Peluquería Totalmente gratis Miren Nada más usted Haga lo que la compañera dice Y tiene Un cambio de look Gratis Allá En Crisma Peluquería Bueno y nosotros Queremos seguir agradeciendo La sintonía De los diferentes barrios De la capital De los ecuatorianos Que tenemos 100% Full sintonía En la capital En Quito Ecuador Queremos agradecer La sintonía Del sector De Carapingo Siempre está presente El norte De Quito Y también El sector De Nayón También está conectado A Gafa TV Ecuador Un fuerte abrazo Allá para Luis Almagor Un fuerte abrazo Por seguir Gafa TV Ecuador Bueno ahora si nos vamos Nosotros al segmento Conozcamos de cerca Gracias De aquí a María Cristina Gracias a Reading Motor School Si tú has soñado En ser un piloto de racing Y no sabes a dónde ir Ve a Reading Motor School Reading Motor School Lo hace posible Con cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende de los mejores En Reading Motor School Te espero en la calle De los presnos Y guayacanes Norte de Quito Para mayor información Comunícate al 098-4660-964 Reading Motor School La mejor escuela De racing Ahí está Para los amantes De la velocidad Reading Motor School Bueno ahora si nos vamos Al sur de Quito Y acompañemos A Patricio Jaya Quien nos va A indicar Para qué es bueno La leche de chiva Y la leche de burra Adelante Patricio El asno Comúnmente conocido Como burro Es animal bíblico Doméstico Hermano del hombre En el Quito colonial Se cuenta que Los frailes menores Franciscanos Acompañados de un asno Recogían víveres Para la comunidad Y el asno Es poético Juan Ramón Jiménez En el Platero y yo Alaba su nobleza espiritual Mientras la ciudad duerme Desde el cerro de Alongüí En Tropel Las mulas bajan a Quito Vienen con una misión Alimentar a los restablecidos De salud Y sanar a los enfermos O moribundos ¿Su hijo está enfermo De alguna cosa? No, no Sino que tiene un poco De tos Un poco de gripe Así Entonces me han dicho Que es bueno Para la tos Alguna cosa de eso Entonces estoy comenzando Digo No digamos Serían cuatro días Porque un día no vine Desde el día lunes comencé Los propietarios del rebaño Se afincan En esquinas estratégicas De una avenida principal En el sur de la ciudad Nosotros vendemos la leche De la chivita Y de la burrita Hace unos años Que yo Yo vendo Verá O sea que siempre Yo hago Verá De prevenir De prevenir De las enfermedades Les tengo bañando Las burritas Y desparasitando Entonces La leche de la burrita Sirve para la tos El asma Bronquitis Problemas respiratorios Lo que la medicina convencional No puede sanar La leche de mula Lo hace Es un milagro De este siglo ¿Qué es lo que usted Está tomando La leche de burro? Porque Es un buen alimento Para la mañana Además también Para las enfermedades ¿Le recomendó el médico? Sí, es lo que parece Hay bastante participación De la gente Los enfermos Que ya no pueden curarse De la tos Y siempre les encomiendo Yo que siempre Ellos también Se desparasiten Para que Para que Puedan estar más sanos La venta de la leche De mula No es un gran negocio Pero sí da para Sobrevivir A sus dueñas ¿Cuánto cuesta Cada vaso O cada copa? Estamos dando Estamos dando Según verá A 50 y a 75 Porque algunas señoras Dicen Deme con yapa Deme con yapa Damos medio vaso 50 la copita Pero con un poquito más O media copita más Que piden la gente Entonces cobramos 75 Y gracias a Dios Los besitos Han sanado A cuantan Y la No podemos decir Que si hay una ganancia Bastante No, no puedo decir Que hay Pero si hay Si quieren Que sea Para la comida El ordeño de la mula Lo tienen Abierto Al público Hasta cuando el sol Pone calor Sobre las calles Y sobre los quiteños De un tiempo atrás La costumbre alimenticia De la gente Ha cambiado Beber leche de mula Está de moda Agradecemos a Papricio Jaya Y también a Nuestro compañero Antonio Hachi Quienes estuvieron En el sur De la capital Haciéndonos conocer Esto de la leche De chiva Y la leche de uva Madrugadito Galo Tuvieron que madrugarlo No durmieron tranquilos Pero bueno Valió la pena Miren que lindo Retortaje Pero hay En distintos lugares De nuestra ciudad Estas ventas Dore Si Galito Hay en diferentes puntos De nuestra ciudad Tanto como en el sur Tanto como en el norte En el centro Existen Estas chivites Que sacan directamente Le vas a un vasito Y le sirven Yo he probado Galito No es fea Es dulce Es un poquito espesa Pero realmente Es rica Y tiene unas buenas propiedades Para curar los pulmones Los problemas respiratorios Sobre todo Galito Así que usted Anímese Si tiene algún problema De la garganta De los pulmones Vaya y consuma leche De chiva O de burra Ahí está Una sugerencia De al despertar Para todos los seguidores De Gafa TV Ecuador Con esta buena noticia Nosotros nos despedimos Y agradecemos Por haber estado Este lunes Inicio de semana Aquí Junto a nosotros Y les esperamos En la próxima edición Cuídense Chau chau Gafa TV Online Presentado Al despertar Chau 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 chau